Hijo, yo pienso que nos hace falta mucha austeridad y responsabilidad en nuestras autoridades. Porque son los únicos que podrían cerrar todo para ella. Sí, porque les limitan los fines de semana. Para dos días, hijo. Que no se pueden abstener las viciosas que son las que están enfrentando ahora. Definitivamente. No, sí. Primero lo primero. Así es. Bueno, muchas gracias.